Música Música Me canso del baboso y de la angustia Me pido, de falso el orgulloso el sollozo los humillo Sin cargo de conciencia por ser yo mismo civilio Y ya del negado duerme fuera en mi castillo De castigo Soy un crío casi treinta Esquivo con astucia a las personas que no rentan Vendrán de mil maneras encubierto Y mientras tenga aliento buscaré lo que es más cierto Tierra de por medio con el ansia de las gorras Mientras en la cara para el poser y sus gorras Litros de almirante pa' olvidarme de mi sombra Llevo de tu aorta y soy ligero entre tus bombas Más pendiente de mi gente que del dólar Colas en las alas, eso es crema, no da un loa Cuida que se suma, soy acúo en tu consola Vida malgastada en ser feliz y no una trola No vienen conmigo, no Que no juegan conmigo, no Que no pueden conmigo, no No pueden Vida malgastada en ser feliz y no una trola No vienen conmigo, ya contra mi condensed memory de mi No van a poder, no quieres ecer, no eres la sip Pueños de grandes pa' olvidarme de mi attempting to No hubiera la probabilidad de mi No � en el..] Tu mero magio y no ponte en la otra mejilla, te pierdes a boquilla por tu lengua de estropajo. Sin ocio ni trabajo, de jocio, sucio, socio, te darán tu merecido hijo de la gran. Un tajo de un cristal roto, un ajuste de cuentas, loco, hasta el hombre del saco se esconde si viene el coco. De aquí esta parte, otra lápida sin foto y pocos querrán visitarte. Solo me daño el que me importa y que no sea importante, que te signifique y tú eres insignificante. ¿No vienen conmigo? No, que no juegan conmigo. No, que no pueden conmigo. No, no pueden. Cuídate, ya no está joder, alejate de mí. No quieres ser feliz, no eres nadie. Dice así, tú eres de grandes, hay nada al galactí. Dice así, es de mí, cuida de un chato en mí. ¿Quién está joder, alejate de mí? No quieres ser feliz, no eres nadie. Dice así, tú eres de grandes, hay nada al galactí. Dice así, es de mí, cuida de un chato en mí. Fan de rectos sí, son asigos a las rayas, siguen en su línea, montan filas y no fallan. Solo son veneno que se vierte en el café, pero es que, ando despierto, haga lo que hagan. Solo quiero verles lejos hijos de puta, que hacen de la amistad una disputa. Se culpa a los demás de verse verde y montan bulla, todos tenemos vida y no tienen cojones a vivir la suya. Son mierdas que venden a su madre por pelas, por tetas, ya por lo que sea, de veras, sepárales. Oye, recapacitares, oro como el hielo, tres rivales. Si les creen que no valen guerras, deshorna, saca a fe que su alias y son más de lo que piensa la mayoría. Al fin de cuentas, su día a día, sus obras. No vienen conmigo, no, que no fueran conmigo, no, que no fueran conmigo, no, no pueden. No vienen conmigo, no, que no fueran conmigo, no, 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 no pueden.